Happy birthday to you, Mary. Sorry. Happy birthday to you, Mary. Chas, chas, chas. Sorry. I don't know this song is finishing. I'm okay too. A ver, calma. ¿Vos estamos cantando? Okay, make a wish. ¿Vos estamos cantando? ¿Vos estamos cantando? Oh, friend. Ah! ¿No, please? No, no. No, I don't want to go on the cake. You have to go on the cake. You don't want to go on the cake? No. Ok, eso es, él no quiere. Ok, ¿puedo poner un poco de cake en tu cara? ¿Sure? Ok. Cortó un pedacito y le va a gustar su cara. A pesar de que no va a tener tiempo de lavarse. No, Silvia, mejor no. Just cut the cake and let's go.